¡Hállalo! 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 ¡Hállalo a la iglesia y carla! ¿Dónde venderán buen trago en mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago en mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? Y con la mano para arriba, ¡eso! 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 ¡Dónde venderán buen trago en mañanita! ¡Hállalo a Ligoso y carla en la gente de Chipuca! ¿Dónde venderán buen trago en mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mañanita? Esto es la última ronda, ya la casita Esta es la última ronda, ya la casita Si saben cómo me pongo, pa' que me invitan Si saben cómo me pongo, pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago? Demasiadita ¿Dónde venderán buen trago? ¿A quién cumple? ¿Dónde están las mujeres solteras? Saltando, 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 saltando Con tu relación Cinco, cuarenta, bueno Ya llegó, ya llegó, ya regresa Báigalo, báigalo, saltando, saltando ¿Dónde venderán buen trago? Demasiadita ¿Dónde venderán buen trago? En mi ciudad ¿Dónde venderán buen trago? Demasiadita ¿Dónde venderán buen trago? En mi ciudad ¿A quién cumple? Arriba Arriba Eso, eso, eso Fue Bramillerito y Fanny Rodríguez Don Cariño Escúchalo bien ¡Esta es la última roca ya la casita Esta es la última roca, ya la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Pero ¿dónde venderán buen trago? Demasiadita ¿Dónde venderán buen trago? ¿A quién cumple? Toma, que 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 cerveza Toma, que 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 cerveza 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 Mamina Belicoso, mamacaja que está presente Santiago de Tuna La tierra de la revelación Sigo cuarinda Toma esa la gente de Guarochimí Una bulla Mucha hora Un, dos, tres Otra vez en tierra Revelación Cinco, cuarenta Cumpe, Guarochimí Salud a Javier Sánchez, mamacaja Santiago de Tuna Jéssica Mareme Javier Sánchez, mamacaja Gris Antonio Javier Manos arriba Javier Manos arriba Javier Manos Javier Manos arriba 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 Yo digo a todas las mujeres y los varones, tú me levantes la mano, me acompañas con las solitas, todos, 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 todos. De aquí, pa' allá, de aquí, pa' allá, de aquí, pa' allá, de aquí, pa' allá. ¡Venga, venga, 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 A la mano, a la mano, a la mano, a la mano, mira, 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 Cumpe, Cumpe. Cumpe, regálame un grito. Eso, eso, eso. Chati. Y las manos arriba, todas las solteras, arriba los solteros, levantando la manito. Y las manos arriba, todas las solteras, levantando la manito. De aquí, para allá. 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 Mentiroso, traicionero. Me engañaste con tus besos y te fuiste mentiroso, traicionero. Fuiste malo conmigo, 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 conmigo. De aquí, para allá. Y por qué seguimos siendo los primeros. De primera acción 540. Hola. De aquí, para allá. ¡Mira! ¡Mira! La gente de Antioquía. ¡Mira! ¡Mira! De la mano Por ahí Arriba Chicas Mis ojos Mis labios Reservos Mis manos No te tocarán jamás Donde tú Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío De una herida En mi pecho Quedará No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Si una herida En mi pecho Quedará ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Ena! ¡Sorre salón! Para Josie Para Cristina Porque el amor Se pierde y se gana Porque si la más lucha Ahora escucha ¡Ahora escucha! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! Me entienden la mitad perfecta En el nombre que amaba Todavía no me curan Y veces asombran sus mentes Era mi agua Era mi agua Mi aire El calor Y también mi alimento Mucha de sus mentes En la suprimita ¡Joy! ¡Joy la vi con ella! Con la tuya de su vida Con la tuya de su vida Con la tuya de su tierra Conjuro amor eterno Con la tuya de su vida De revelación 5.40 Con el corazón Para toda la jude adulte ¡Jumbe en una bulla!